bonita lovinona con esta zonaja, con este cram bait buenos días mis amigos, chequen aquí vamos llegando a ley perris venemos a tirarle al vas mis amigos y vamos a meter la lancha del compa fierro ahí viene venemos a tirarle al bocón, a la lobina o al vas mis amigos a ver como nos va está medio nubladón todavía, son las 6 de la mañana espero tener una captura para mostrarle mis amigos y pues ahí estamos en contacto, ya se la saben aquí está su compa misertruche, chequen miren ahí viene la lancha del compa fierro que nos invitó a pescar esta vez, otra vez aquí a ley perris miren ahí está fierro saludando ahí está ahí está ahí está es bueno ahí está el primero señores primer captura estrenando mi cañita espero lograr sacarlo chequen primero basecito se siente bueno Juan miren miren señores esta es la primera se la dedico a mi compa Juan que me regaló esa lombricita miren lo ahí está ¿cuántos llevo? uno ¿cuántos llevo yo? no usted ni uno por las ramas ahí está va para atrás ahí está compa fierro nos anda haciendo feo ahora miren ahí está otra lovinita chiquen eso amigos ahí está come hither fish come hither ahí está esa es de ned es la mía bonita lovin trae aquí compa fierro chiquen 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 la lobina del compadero chiquen 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 no es no es cierto no hace tiempo dame tiempo el está bueno oh es que trae un lo está pisando usted yo mejor yo mejor tomo video y no pesco tomo ni pesco nada a ver Juan bonito asesón del compa Juan se va para atrás ahí está el pique ahí está el pique señores ya era hora bueno lo vino atrás miren no con el flu no 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 te me vayas lovinita no te me vayas a soltar please ahí está mi segunda lovina mis amigos está dando buena pelea a ver si la logro sacar porque estos amigos ya me hicieron feo está dando buena pelea compa Juan mira mirenla 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 no me digan que no es bonita ahí está mis amigos la segunda mía ahí está mis amigos otra bonita lovina va para atrás otro más del compadero mis amigos ahora si no se está haciendo feo ¿cuál es baby? no es baby no es un gran bebé es un gran bebé está en el eso está en el oh 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 bonito vas chequen mis amigos bonito vas el compadero ahora si nos hizo feo creo que es el mismo esta lobina del compa juan compa lanet juan que la lobina no se pesca con ed verdad ahi esta otra bonita lobina miren a ver juan ahi esta buen trabajo eh ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta bueno ahora si anda contento nice vas bonito bocón punta poma miralo nah eh no esta bien plástico jajaja a ver Juan la foto la foto mira mira a ver otro otro besito va para atrás va para atrás mis amigos si ya es hora de que saque uno con este Juan es que trae mucha ensalada hey el net gire hey ahí esta jajaja 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 bonita lovinona con esta zonaja con este cranbait miren si no es que es el mejor el mas grande Juan ahi les ando peleando miren chulada esta la otra de compa Juan ahi viene mirenlo mirenlo esta bueno ahi esta jajaja jajaja a ver a ver Juan cual chiquito mirenlo salio con ensalada mis amigos bueno bueno mis amigos pues aqui ya terminamos el dia de pesca muy productivo muy buenas lovinas que sacamos mis amigos y sacamos unas lovinas también nos fue muy bien el dia de hoy mis amigos en la pesca entonces ahi estamos espero les haya gustado el video un saludo para todos un saludo para todos los lobineros y pues ahi estamos en este video vieron mi mejor lobina este que he sacado entonces ahi nomas quedo el lobino ahi estamos